miércoles 27 de marzo del 2024 estamos en cauca sector de don alipio señores esos de esas dragas que están aquí abajo del puente de valencia lavan eso y sueltan todo ese aceite del contenido de la draga al río cauca miren 9 de la mañana mire cómo está bajando el río una nata de aceite impresionante qué hace la cbc para esto nada cuánto reciben de plata porque hace callados quien sabe no pero son cómplices de esta botada de aceite vídeo que lo firmo y ojalá la gente que lo vea ayude a hacerlo viral a ver si de pronto llega al ministerio del medio ambiente vea cauca hoy 27 de marzo del 2024 miércoles santo mire cómo está bajando el río vea 9 de la mañana llevamos hora y media en esta bajadera de esta nata de aceite cuánto aceite le ha tirado al río hablamos señores por favor los que puedan hacerlo viral colaboren